Que te quites esa ropa te vas a enfermar. Sí, de verdad, madre. Pero tú estás peor que yo, vamos a ver, ¿eh? Vengo, te pito la tía. Se fue, hijo. Qué desgraciado. Eso era lo preocupado que estaban por la muchachita. Eso fue que vinieron para acá. Uy, pero se van a arrepentir haberme hecho esto. El beso de la vida que necesitas Lo guardan las gaviotas en el cielo Así que levanta y vuela Que yo te ayudo Que la esperanza nunca cae en la dos cubos Tú puedes seguir Los sueños que esperan Marcándolas y luego del amor La guarda Te prometo que Que de ahora en adelante Todo va a ser diferente Para nosotros, Coral Ay, Alejandro Hemos intentado tantas veces Estar juntos Unidos, felices Y siempre pasa algo No, no, pero esta vez no va a ser así Porque esta vez no hay nada Ni nadie de por medio Es una decisión entre tú y yo Es mentira Si Si Que nos manipule Somos tú y yo Ahora sí podemos estar los tres Berlita Tú Y yo Como la familia que siempre debemos usar Sí Como la familia que Que soñamos Por la que tanto luchamos Ya es la hora, mi amor Si Es la hora Es hora de soñar Y de no despertarnos Antes del final Menos mal que Y mamá tomó la precaución De ponerme algo de ropa En el bolso que preparó Bueno, pero yo puedo lavar el resto Si quieres buscas agua En el río donde nos caímos Y yo la lavo Vale, pues Yo voy una Ah, ok ¿Se la llevó? ¿Qué? Coral La la ha estado Estuvo aquí esa mujer Alejandro Se llevó todo Esa miserable se volvió a escapar Alejandro tu mamá de verdad que es grande Mira Nos mandó pan Tomate, enlatados Hasta jugos Sabes así Siempre pienso en todo De broma que no nos metió Un asistente de cocina Sí, bueno Que estaba salvo Porque a ti te metió ropa Pero yo ¿Qué? Pero para que Te necesitas ropa Si tú te ves Mira, te ves tan bella Con ese sueldo Que no importa Mira y Por lo menos La loca nos dejó las venas Oye Yo que por todos Los alrededores Y nada Coral Esa mujer se fumó Alejandro ¿Qué vamos a hacer? Buscarla Cala No hay que buscarla Oye, ya sabemos que No va a estar muy lejos Ya sabemos que estamos aquí Así que Bueno, mañana otra vez A primera hora Pondremos la denuncia en la policía Alejandro Yo no voy a estar tranquila Hasta que Lale esté detenida Hasta que estemos seguros Que esa mujer No nos va a hacer más daño Ni a nosotros Ni a nuestra hija Y después de poner la denuncia Tenemos que revisar La cara que inmediatamente ¿No? O sea que yo me tengo que presentar En el tribunal Por lo de la libertad condicional ¿Y si se nos hace tarde Y no llegamos? Eso va a pasar Tranquila Tranquila Eso no va a pasar Eso sí va a pasar Porque tú parecita No vas a llegar Este romance Que tú pretendes tener Con mi primita Te va a llevar Derechito a la cárcel Y esta vez Nadie te va a salvar Listo señora ¿Tome? La mesa está elegantemente Servida para nuestra Cena romántica Ay caballero Disculpe pero Se me olvidó Poner a friar la champaña ¿Me perdona? ¿Qué? No importa No es posísimo No me acabo No Prefiero beberme Tu poquito No me importaría Vivir en un lugar así Con tal de estar felices Los tres Esta es la cena Más linda Más bella Más hermosa Que me han dado En toda mi vida Siempre va a ser así Nada No va a separar Nunca más Ay amén Fue ese ruido Alejandro ¿Tú esperas Que el que yo vio A averiguar? No, 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 no No, que te quedes No ¿Qué pasó? Entra, entra Entra Puedes ser peligroso Fue el carro Tuvo que ser Ella La voló el carro Esa mujer se terminó De volverlo Alejandro ¿Y ahora cómo Carrizo salimos Nosotros de aquí? No, no No, no, no Si vas tú Yo voy contigo Alejandro Porque yo no me voy a quedar Aquí sola ¿Tú no ves que si nos separamos Le podemos dar una oportunidad A esa loca? Sí, está bien Tienes razón Si Lala fue capaz De llegar a este extremo Yo no me quiero imaginar Cuál será su último paso Tenemos que estar prevenidos Ya sabemos la clase de persona Que es esa mujer Aunque me di cuenta Demasiado tarde Pero Pero la vamos a agarrar Tarde o temprano Y cuando la encuentre Te lo juro que me va a tener Que explicar Todas las cosas que ha hecho Tranquila Tranquila Ya tendremos tiempo De verdad Pero ella Tras las rejas Y nosotros en paz Hola No, realmente Bueno, este mi amor Tú No tiene sentido Que te muero despierto Anda ¿Tú deberías descansar? No, no No puedo dormir Sabiendo que esa mujer Está por ahí No sé Pero De alguna manera Tú debes descansar Anda Descansa Ay, señor Últimamente Usted está muy mandón Señor Mendoza Usted no sabe Que Elena Mi prima Es un asunto de ambos Y si hay que vigilar Vigilamos a vos Caramba Pero es que se murió Peñones Chavalante Entonces Conta no te me había vuelto Feminito y anti-hombre Todo esto bien Bueno Ya mañana Ya mañana Resolveremos Cómo salir de este monte Ajá Yo te prometo que Que vamos a hacer guardia los dos Así descansa mojando Pero Dorme un rato y por esto ¿Sí? Me parece muy bien La mujer es al poder ¿Eh? Eso es lo que yo imaginaba Ve el carro, Coral Está convertido en una chatarra Ella tuvo que ser Lala La que lo incendió Esa mujer está desquiciada No puedo creer Que una persona Sea tan destructiva Alejandro Así como quemó ese carro No pudo haber incendiado Nosotros en el rancho Ahora ¿Cómo le voy a responder A Darío por su carro? Ese muchacho Que me dio su llave Con tan buena fe Para que buscáramos a la niña Ahora Ahora mira ¿Ah? Amor Fíjate tranquilo Darío va a entender Que no fue tu culpa Sí Que fue culpa de esa demente Que no le importa Llevarse todo el mundo Por delante Nada, nada, nada Me toca trabajar duro Para poder pagar este carro ¿Qué voy a hacer? Por lo pronto Vamos a buscar la manera De regresar a Caracas Porque tengo que llegar A tiempo al tribunal ¿Y no vamos a ponerle a la denuncia? Sí Primero pasamos por la policía Esa mujer no puede andar suelta Por ahí Es una amenaza Hasta nosotros Corremos peligro ¡Cansada! Alejandro ¿Tú crees que por acá Vamos a llegar de verdad A la carretera principal? No lo sé No lo sé Ya estoy por creer Que estamos perdidos Es que una cosa Es andar en carro Pero otra cosa Es estar a pie Todo se ve igual No es tardísimo Jamás vamos a llegar al pueblo Ni a Caracas En el tribunal Oye 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 ¿Qué vaya a pasar? No diga eso No diga eso Que me insulte Lo de verdad Muy grave Que no te presente Gravísimo Pero tú le puedes explicar Yo te acompaño Y le explicamos Al juegue Bueno Que fueron Que fueron Fuerzas mayores Las que te obligaron A salir de la ciudad Que se encuestraron A nuestra hija Que se nos quemó el carro No tengo excusas Yo no debía salir De la ciudad Lo hice Y bien valió la pena A mí Ahora Ahora me toca Asumir la responsabilidad ¿Y de verdad Tú me tenías En presa otra vez? Al momento En que no me presento Bueno Paso a ser Un prófugo De la justicia Y apenas me consigan Me dejan detenido No 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 Ahora quítame Un montón otra vez Si no puede ¿Qué pasó? Esta Solo que La suerte Sabe el tiempo ¿No? ¿No crees? No No No, no, no La vida no puede ser Tan injusta Mira Lo vamos a resolver ¿Sí? Yo no sé cómo Pero te lo juro Que lo vamos a resolver Gracias Pero cuando regresemos Ay Eh Alquilamos un apartamento De dos habitaciones Para nosotros Está bien Y luego Buscamos otra cosa ¿Sí? Yo quiero un perro ¿Qué? Un perro en el apartamento Pero tú ¿No le estás loco? No, no No me da bello por la niña No, pero es que Precisamente por la niña Los niños Es bueno siempre Que tengas un perro cerca Con los perros Los niños Aprenden a amar Con más libertad No sé No sé, Alejandro Yo voy a pensarlo ¿Cuánto falta Para llegar a la carretera? No sé Es increíble, ¿eh? ¿Qué? Nada Que nosotros Nunca habíamos hablado De esas cosas Y no te parece Maravilloso Que estemos hablando De esas cosas Que planifiquemos Nuestra vida juntos Los tres Que hablemos De esos pequeños detalles Que son los que más llegan Yo siempre soñé Con tener un hogar contigo Contigo Con mi hija Y con Y con los que vengan Porque yo quiero Tener como seis carricitos ¿Seis? Ajá Alejandro, ¿pero tú piensas Tener un equipo de tú? Bueno, vamos a estar bien Pues, por lo menos dos más Y que sean varones Ajá ¿Y si son hembras, qué? Si son hembras Son hembras Entonces, nada Viviré Amado Y adorado Entre las mujeres Más hermosas Y maravillosas De la tierra ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, bueno! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Qué cansada! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!